Bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno, mi linda gente, muchas gracias por estar aquí en Recetas con Verónica. Bienvenidos a todos mis suscriptores antiguos y a todos los nuevos que están entrando por primera vez. Bienvenidos. Bueno, vámonos a mostrarles mis ingredientes que vamos a ocupar. Ok, mi linda gente, vamos a hacer una deliciosa galleta corazón para este día del cariño de melaza con canela y su anís. Bueno, vámonos a mostrarles sus ingredientes. Vamos a ocupar un huevo, una taza y un cuarto de melaza, 175 gramos de manteca vegetal, una taza, un mol de corazón. Vamos a ocupar tres tazas de harina que son 355 gramos, media taza de leche, una cucharada de vainilla, una de canela, una de polvo de hornear, o sea, royal, una de anís, media cucharadita de bicarbonato, harina de reposición por lo que necesitemos y aquí tenemos nuestra melaza. Miren, yo les voy a hacer un video mostrándoles las melazas, el piloncillo y cómo lo podemos hacer y todo, cómo podemos hacer el piloncillo desde cero. Bueno, mi hermosa gente, vámonos a nuestros y vámonos a nuestro procedimiento. Ya les voy a enseñar qué le vamos a poner encima a nuestra galleta. Bueno, vámonos. Bueno, mi hermosa gente, entonces vamos a empezar con nuestro procedimiento. Miren, vamos a quitar todo esto de aquí. Primero, vamos a empezar con, voy a agarrar otro traste para hacerlo, porque no lo quiero hacer aquí, a ver si lo puedo hacer en uno de estos. Pero pues aquí yo tengo mi harina. Ok, mi gente hermosa, como este tiene la harina y no se empieza por la harina, entonces yo voy a ocupar este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuestra melaza. Ok, mi linda gente, entonces vamos a agregar la melaza, miren, la vamos a, a que se caiga toda ahí, ¿verdad? A que estemos toda aquí. Toda la melaza, que no nos quede nada, mi linda gente, miren. Ok. Miren, ahí está. Bueno, vamos a guardar aquí nuestra paleta. Pues no quiere caer. Bueno, ok. Vamos a guardar nuestra paleta. Bueno, la voy a poner aquí. Sí, sí. Bueno, mi linda gente, entonces le vamos a agregar su huevito. Ok. Le agregamos su manteca. Miren. Manteca son 175 gramos, mi linda gente, de manteca, una taza, ya saben, un huevo. Y de, de melaza son una taza y un cuarto. Bueno, le agregamos nuestra media taza de leche. Ok. Le agregamos la cucharada de vainilla. Bien. Le agregamos. Ahorita la vamos a agregar ya de último esto. La salita, sí. Vamos a agregar la sal. Bueno, lo vamos a reservar ahí tantito. Y esa es, ese, bueno, sí. La sal es una pizquita, mi linda gente. Ya me equivoqué y le eché el bicarbonato, pero no pasa nada, mi linda gente. Bueno. Vamos a machucar el, el anís. En el moscajete vamos a agregar nuestra cucharada de anís. Y lo vamos a, a deshacer, miren. A moler bien, bien, molidito. Si ustedes quieren, este, lo pueden moler en licuadora. Ok, mi gente bonita. Entonces, así le tienen que dar a ustedes, miren. Miren qué aroma tan rico que suelta, pero sale mejor acá que en la licuadora, eh. Este saca más, eh, mejores los sabores. Me gusta más acá. Bueno, se lo vamos a agregar aquí a lo que tenemos acá, miren. Bueno. Reservamos nuestra morcajete y vamos a empezar a amasar acá. Le vamos a agarrar así con la, con nuestra paleta. O si ustedes tienen este, un, como se dice, un globo, también le pueden hacer con ese. Voy a hacer a un lado de esto, no lo vayas a tirar. Bueno. A ver si se está apreciando ahí. Exactamente. Ándale, mi gente hermosa. Miren, este es una delicia. Nada más que me falta la pizquita de sal. Déjenme traer la sal, nada más es una pizquita. Ok, gente hermosa. Aquí está la sal, miren. Le echamos la pizquita de sal y lo vamos a, a estar mediando. A modo de que esto se nos amase. Ya vieron que yo siempre se los hago en la mesa, pero dije yo, hoy se los voy a hacer acá. ¿Verdad? Ya vieron que me equivoqué, le eché la, le saqué el, la cuchara de royal que trae, que le eché, mi linda gente. Ya se la puse ahí a la harina. Porque lo agarró así. Así que así le vamos a ir amasando. Ok, mi linda gente. Ya con esto bien deshecho, miren. Lo que vamos a hacer es agregarle ya nuestra harina, pero a nuestra harina le vamos a agregar el, el, este. Ese es el royal, o sea el polvo de hornear. Y ahí ya tiene la media cucharadita de bicarbonato. Pero se me olvidaba que aquí le tenemos que agregar la cuchara de canela. Ya se me andaba olvidando, mi linda gente. Bueno, miren. Y lo vamos a seguir mediando para que esto se, se incrementen esos aromas que, ah, gran, que rico huele. Mmm, súper delicioso, mi linda gente. Es una delicia de esos sabores que se están mixteando bien deliciosos, mi linda gente. La canela, la vainilla, bueno, no se diga. Bueno, entonces le vamos a agregar nuestra harina. Miren, mejor de este ladito porque, para que no se me caiga. Miren, y le vamos a ir amasando. Con la paleta. Con cuidado que, no quiero me echar mi manta. Bueno, sí, miren. Ok, mi linda gente. Y ahí ya, ya la agregamos toda. Entonces la vamos a ir amasando poco a poco. Y después la vamos a poner en la mesa, mi linda gente. Miren, ahí la vamos a ir amasando. Para que no, ustedes no se ensucien tanto las manos. Ya vieron que, con las manos es más rápido. Bueno, la voy a seguir ahí amasando. Ya para ponerla misma. Bueno, mi linda gente. Ya que lo tenemos así, miren. Ya casi bien amasadito. Tiene que, lo que tiene que quedar muy, muy duro, mi linda gente. Para poderlo, para poder sacar la galleta. Cortar la galleta, miren. Entonces vamos a agarrar un poco de harina. Y la vamos a poner aquí. Y le vamos a, la vamos a sacar nuestra, nuestra masa toda, miren. Ahorita se las termino de sacar. Ok, mi linda gente, miren. Aquí ya no me quedó nada, 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 miren. ¿Me vieron? Entonces, bueno, vamos a poner este en el lavadero. Y para empezar, lo voy a agarrar así tantito. Para no mancharme las manos todavía, miren. Y aquí le vamos a poner un poquito de harina. Y lo vamos a abrazar aquí así, ya con nuestras manos, miren. ¿Para qué es esto? Están corriendo ahí las cucharas. Para que esto vaya agarrando cuerpo. Entonces nosotros la vamos así echando otro poquito de harina solo para que agarre cuerpo, miren la gente. Miren. Como quiera yo ahí les voy a dejar la, la cantidad exacta. Miren. No tiene que quedar muy, muy duro. Entonces yo aquí tengo un raspador y ahorita lo echamos otro poquito de harina para que se nos, se nos componga. Por aquí tengo yo mi raspador y le vamos a amasar. No quiero necesitar mis flores. Ok. Y aquí ya vamos agarrando así, miren. Y ya va agarrando cuerpo nuestra masa, miren. Ustedes ven que no les agarra así. Le ponen un cuartito de lucha nada más. ¿Verdad? Entonces así, así lo van agarrando. Ahorita le voy a echar, voy a traer yo más harina para ponerle aquí abajo. Para que nos, ya podamos hacer la galleta, mi linda gente. Ok. Bien. Ya traemos otro poquito de harina. Déjenme traer algo que no me alcanzó. Como quiera yo les dejo ahí la, la receta completa, mi linda gente. Ok, mi linda gente. Le vamos a agregar media taza más de harina. Miren, yo les voy a decir cuánto ocupamos. Y vamos a agarrar para que así la, nuestra masa no tiene que quedar ni muy dura. Tiene que quedar una, una forma suave. No muy dura para que no, para que podamos, este, sacar nuestra galleta, mi linda gente. Bien. Ahí ya va agarrando cuerpo. Yo les voy a decir la mera medida como quiera. Porque, como ustedes saben, yo la he pasada y hice, porquitos, pero hice el piloncillo hervido. Entonces tiene otra, como les explico, tiene otra forma. Porque ustedes lo hacen casero y este es melaza que ya viene hecha. Entonces ellos la hacen de otra manera. Así que, yo le puse menos agüita y todo eso. Pero no pasa nada, miren la gente. Aquí ya está lista esta, esta masa para que la, ya la trabajemos. Miren. Y quiera que, listo. Yo les voy a decir, usamos una taza más. Y, ahorita yo les dejo el peso completo ahí. No pasa nada, miren la gente. Vamos a botear para allá, miren. Ahí ya está lista nuestra masa. Ahorita la vamos a, voy a quitar todo esto para que podamos ya estirar nuestra masa. Dejen que la ponga para que ustedes aquí la miren más. Ahorita la vamos a estirar. Ok, entonces lo que vamos a hacer, ya nos quedó lo que vamos a hacer, mi linda gente. Lo que vamos a hacer es agregar aquí harina abajo, miren. Y la vamos a poner aquí así. Le vamos a poner igual harina un poquito encima y la vamos a estirar. Si tienen un, ¿saben qué? Un chico. Yo no estoy acostumbrada a trabajar con ese, mi linda gente. Que está muy pequeño. Pero entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Le van a, este, a agarrar así su rodillo. Rodillo o lo que, lo que ustedes tengan. Le agarran otro poquito de harina. Y le van a, a estirar a modo de que les quede un dedito. Un dedo de grosor, mi linda gente, miren. Para que no les quede ni delgada, ni gruesa. Ustedes pueden usar, como la vez pasada, yo les enseñé usando aquí palillos y, y papeles de cera. Yo no tengo, por eso no les hice eso. Yo se los iba a hacer, pero no tengo, fíjense. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ocupar nuestro molde corazón. ¿Dónde corta? ¿De qué lado corta? Donde esté. Y lo vamos a agarrar aquí así, bien. A ver. Dijo un ciego que no me la va. Hacerlo más para acá, ¿por qué? Hasta acá, ¿ok? Entonces aquí le vamos a cortar, con mucho cuidado. Aquí tenemos nuestra charola. Pero como ven que está grande, entonces ustedes, yo no sé si tengan alguna como pala, como palita. Yo le voy a tratar de meter la mano para que no se me vaya a romper. Porque sí se me va a romper. Voy a tratar de levantarlo con esto, mi linda gente. Nada más ustedes hacen a un lado aquí así. Y le vamos a poner harinita aquí para que no se nos pegue. Y le vamos a meter aquí. Miren, miren eso, mi linda gente. Entonces aquí vamos a tratar de meterla porque sí está grande mi corazoncito. Y la vamos a llevar a la charola, miren. Y aquí lo vamos a poner con mucho cuidado porque se pega, mi linda. ¿Ves? Aquí ya lo loco ponemos, mi hermosa gente. Miren, así es como me está quedando. Tienen que tener cuidado. Esos son para, más para corazones pequeños, miren. A ver. Así se ve, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a sacar el otro, mi linda gente. Mi gente, ve, ya a ver si salen aquí dos. Déjenme ver si se pudo sacar dos. Para sacar dos, mi linda gente. A ver. Dejen acercar un poquito más para que ustedes puedan checar. Miren. Y ahí ya le cortamos. Aquí. Apenas nos sale el otro, miren. Bueno. Lo vamos a tratar de levantar con esta, mi pala. Que mejor si quieren, hay una, uno que venden de, de pastel. Uno bien grandecito. Ese les quedaría muy bien, mi linda gente. Aunque este es para que hagan galletas pequeñas. Nada más que a mí se me antojó hacer estas galletotas grandes. Que es, cuesta la, la levantada. Pero no pasa nada, mi linda gente. Ahorita vamos a sacar otra de acá. O unas pequeñas. Voy a ver si puedo sacar unas pequeñas. Bueno, la vamos a meter aquí así, miren. Aquí así. Ay. De metal. Y lo vamos a llevar acá también para que se... Acomodarlo acá. Miren que apenas me está cabiendo. Pupiendo, pupiendo, dijera. Ok, mi linda gente. Miren. Apenas, mi linda gente. Porque es que esta masa es muy suave, mi linda gente. Bien. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Que no quede muy pegado, mi linda gente. Porque no se les va a pegar. Bueno. Ahí creo que se ve. O aquí, como es que se ve. Bueno. Entonces. Ahorita les voy a buscar una charola esta. Porque no tengo tanta charola, mi linda gente. Ok, mi linda gente. Ya deshice el otro grande. Porque mejor voy a hacer de este molde. Miren. Porque son muchos. Y son solo para nosotros. Así que no voy a hacer tantos. Miren. Así lo van ustedes a agarrar. Y entonces ahora sí. Voy a llenar su moldecito de harina. Y ya vienen y lo cortan. Que así de esta manera, miren. Y aquí yo tengo mi charola. Para que la. Para ponerlo. Aquí en esta charola la vamos a poner. Ok, mi hermosa gente. Entonces lo que vamos a hacer ya. Ya les enseñé ahí la charola. Entonces vamos a agarrar así el corazoncito, miren. Y. Y.